Sentir Variedad de emociones De prisa y de calma De risas y llantos De intensa pasión Sentir Tú me hiciste sentir Con la magia que encanta Es lo mismo si estás o me faltas Ya no busco razones Contigo me basta Si llenas mis ansias De mi corazón Sentir Así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí Saciaste mi sed A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos De buena mujer Sentir Así No le temo a más nada Te has dado sin reservas a mí En un pacto de amor A la vida no le pido nada Tú me vales por tres Soy feliz en tus manos De buena mujer Seré tu amigo Estés donde estés Seré tu fuerza cuando pierdas la fe En el momento en que el defecto aparezca No le demos más vueltas No le demos más vueltas Abrázate a mí Abrázate a mí Sentir ¿Quién define sentir? Sentir Con palabras exactas Y Sentir Así No lo cambio por nada El día que llegaste a mí, saciaste mi ser A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz con tus ojos, de buena mujer Sentir así, no le temo a más nada Le has dado sin reservas a mí, en un pacto de amor A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer A la vida no le pido nada, tú me vales por tres Soy feliz en tus manos, de buena mujer